Hola, bienvenidos a Cocinando con Pinky. Y el día de hoy, sorpresa, vamos a hacer una receta tradicional libanesa. Adivinen qué. Vamos a hacer jocoque. Jocoque que lo van a poder utilizar en todos sus platillos, no nada más en lo que es comida libanesa. El jocoque es amado, saboreado por miles y millones de personas. Así que prepárense porque el día de hoy es jocoque. Vamos a necesitar una olla, nuestra cuchara, la tapadera de la olla, dos litros de leche entera, leche en polvo. Importantísimo. Este es un vasito de jocoque ya elaborado. A esto se le llama pie. El pie es con lo que vamos a elaborar el jocoque, es la base principal. En árabe se dice raube. Y vamos a ocupar tres manteles. Pueden ser manteles, pueden ser cobijas, lo que sea. Van a ver por qué. Entonces, el primer paso es poner a hervir la leche. Dos litros de leche que se van a poner a hervir. Y aquí mismo vamos a poner leche en polvo. Van a hacer cuatro cucharaditas soperas. Y vamos a hacer movimientos circulares para que se incorpore la leche en polvo con la leche entera. Hay que cuidar que la leche en polvo sea también entera. De esta manera ya quedó incorporado. Y tenemos que esperar a que hierva la leche. En este momento apagamos. Ya está hirviendo la leche. Y vamos a acomodar los manteles para colocar así como está de caliente la olla sobre los manteles. Bueno, en este momento vamos a acomodar nuestros manteles de tal forma que podamos cubrir la olla por los cuatro lados. Comenzamos con uno. Sobre de este. Ponemos otro. Recuerden que pueden ser manteles o pueden ser también algunas cobijitas. Entre más calientito se mantenga nuestro jocoque va a estar mucho mejor. No importa. Hagan de cuenta que es un bebé. Que le estamos acomodando su camita. Y lo vamos a tapar súper bien. Aquí ponemos la olla. Ya están nuestros manteles. Y ahora nos tenemos que esperar hasta que se entibie la leche. Bueno, ahora que ya dejamos entibiar nuestra leche. ¿Cuál va a ser el punto en donde nosotros sepamos que la leche está lista para el momento más importante? Es, vamos a sumergir uno de nuestros dedos en la leche y si aguanta tu dedo 20 segundos es que la leche ya está lista. Así que vamos a vertirlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, ocho. En donde vamos a dar el siguiente paso. Tenemos nuestro pie, nuestro jocoque ya preparado que es jocoque aguado. Tenemos un recipiente y por cada litro de leche se va a ocupar una cucharada sopera de jocoque que se va a poner en este recipiente. Entonces tenemos dos litros, ponemos uno. Aquí se ve cómo es bueno el jocoque. Tenemos dos. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es moverlo. Y vamos a vertirlo en nuestra leche tibia. Pero recuerden, es muy importante que cuenten hasta 20. Y si su dedo aguantó sin quemarse es que ya está listo y es el momento para hacer este movimiento. Una vez que ya vertimos el jocoque, vamos a dar movimientos circulares a nuestro jocoque. Bueno, nuestra leche ahorita, nuestro futuro jocoque. Hacia la derecha. Después hacia la izquierda. Y recuerden que es muy importante que en el momento en que estemos preparando cualquier platillo, pues nosotros nos sintamos felices, contentos, porque nuestros platillos van a ser transmitidos por toda esa energía positiva o negativa que uno tenga. Qué mejor que sea una energía positiva. Nuestras manos son un canal de transmisión energética que está recibiendo el platillo. Entonces, ya que está aquí, bueno, pues aquí le hacemos unos movimientos circulares a la derecha, a la izquierda, un jocus pocus y está listo para que se apapache. Hay que dejarlo reposar 12 horas. Y lo tienen que poner en un lugar en donde nadie lo puede casi que ni ver. No se puede mover. Al más mínimo movimiento, nuestro platillo, nuestro jocoque, puede ser que no salga. Lo más factible es que si recibe movimientos, ya no va a salir. Entonces, cerramos nuestra primer mantel, nuestro segundo mantel, cubriéndolo por los cuatro lados. Aquí tenemos el último mantel. Ya quedó como un bebé súper envuelto. Lo arrimamos, lo pegamos. Y 12 horas tiene que estar así, en donde no se va a mover en lo más mínimo. Bueno, ya transcurrieron 12 horas. Vamos a destapar nuestro jocoque. Que como recuerdan, no se movió en lo absoluto durante esas 12 horas. Aún se siente tibiecito. Vamos a destaparlo. La consistencia es perfecta. Vamos a ver. Vamos a servirnos. ¡Guau! No, miren qué cosa tan más rica. Vamos a probar. Con su permiso. Le voy a poner tantita salecita. Le meneamos. Vean qué riquísimo. A mí me encanta. Me encanta. Es un platillo que lo acompaño con todo. ¡Guau! Cero acidez, perfecta consistencia, un sabor extraordinario y listo. Pues bueno, si te gustó esta receta, comparte, dale like y suscríbete. Y recuerda, si vas a cocinar, cocina con amor.